Me engañaste sin compasión No tuviste el valor De decirme lo que pasaba En tu mente y en tu corazón Me engañaste sin compasión No tuviste el valor De decirme lo que pasaba En tu mente y en tu corazón Mentiras, mentiras, mentiras Yo te creía Mentiras, mentiras, mentiras Solo decías tú Mentiras, mentiras, mentiras Yo te creía Mentiras, mentiras, mentiras Solo decías tú Yo te digo bandido Me engañaste muy fácil Pero con corazón vacío No se puede vivir así Me engañaste cuando confiaba Plenamente en ti Ya no quiero ser tu novia Ya no quiero ser tu novia Mejor vete de aquí Mentiras, mentiras, mentiras Yo te creía Mentiras, mentiras, mentiras Solo decías tú Mentiras, mentiras, mentiras Yo te creía Mentiras, mentiras, mentiras Solo decías tú Mentiras, mentiras, mentiras Yo te creía Mentiras, mentiras, mentiras Solo decías tú Mentiras, mentiras, mentiras yo te creía Mentiras, mentiras, mentiras solo decías tú Gracias por ver el video